Los colombianos deben entender que la narrativa del cambio es un fraude, ellos simplemente critican el status quo con todos sus problemas sin mencionar cuál en concreto será ese cambio, nos venden es el cambio en abstracto, nos venden la palabra vacía del cambio donde cada una de las personas proyecta lo que para ellas debería ser ese cambio y claro cuando vemos que se da ese cambio, un cambio para mal, las personas se decepcionan y ese es el camino que ya tomó Chile y Perú decepcionados del dichoso cambio, vivimos por supuesto tiempos de grandes cambios y al final ¿quién no quiere un cambio? yo también quiero un cambio pero necesitamos que sean cambios para bien, un mejor empleo, el último celular, una vivienda, etc. pero algunos han olvidado que esos cambios también pueden ser saltos al vacío, pueden ser cambios para mal, debemos entender entonces que ese cambio puede consistir en perder la vivienda, perder el empleo, ser víctima de un atraco entonces necesitamos inteligencia para estudiar, para entender esas propuestas y darnos cuenta de realmente cuál cambio es para bien y cuál cambio es para mal el caso del señor Gustavo Petro que propone un cambio pues es un cambio que no es beneficioso para el país, acabar con el ESMAD es beneficioso para el país, indultar a los señores terroristas de la primera línea es un cambio para el país pensar en negociaciones con la nueva Marquetalia, con el clan del Golfo, con paramilitares, con grupos narcotraficantes es algo bueno para el país es algo bueno para el país por ejemplo quitarle el ahorro de los fondos privados de pensiones a los colombianos y moverlos a una caja pública donde él va a repartir toda esa plata a punta de subsidios eso es pan para hoy pero hambre para mañana, es un cambio positivo acabar con la exploración petrolera y eventualmente con la extracción incluso evitando técnicas que están bien organizadas, bien vigiladas como el fracking, esta gente nos quiere negar el derecho al desarrollo nos quiere someter a los designios de las potencias mundiales y nos quiere quitar nuestra soberanía energética queremos todo eso para nuestro país, las propuestas de Gustavo Petro y Francia Márquez de crear dos ministerios el Ministerio de Industria y el Ministerio de la Igualdad, señores, en manos de izquierdistas pues hace que uno se quiera decir que Dios nos encuentre confesados, el cambio de Petro que atiza el odio de clases, el cambio de Francia Márquez que atiza el odio racial y el resentimiento a la empresa privada, pues estos cambios no son buenos para el país y si a esta gente permitimos que llegue al poder, pues este será el cambio por el camino que tomó Venezuela hace 20 años